Yo creo que hemos visto en Baku en la última carrera que Checo consiguió el podio. Necesita siempre un poco de acción delante. He visto que los dos Red Bulls se tocaron, que Botas tuvo un pinchazo. Pero bueno, nos gustaría, si hay otra oportunidad, ser nosotros, los que estemos cerca del podio. Y bueno, para eso tenemos que subir el nivel, uno o dos pelitaños, y ojalá que sea este fin de semana primero. Obviamente, es difícil predicar lo que va a pasar el resto del año, pero el podio es todavía un sueño, todavía un target para nosotros. Nosotros vimos en la última carrera, con Checo Pérez siendo el tercer y scoring el podio en Baku. Si algo sucedió en una carrera de F1, tienes que tener un poco de acción en frente de ti, como los dos Red Bulls se rompieron en el otro. Y el de Mercedes, el de Puncture, pero él estaba ahí para tomar la oportunidad, así que queremos mejorar nuestro ritmo, queremos hacer un paso adelante y la próxima oportunidad que pueda llegar a estar ahí y tomar el podio. Así que, vamos a ver lo que va a pasar. Licencia, para soñar el aplauso para Fernando Alonso! Y una pregunta rápida para...